Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si nos estamos conociendo, mi nombre es Mariana O'Mahui, como ustedes quieran decirme. El día de hoy vamos a hablar de la famosísima Winter Candy Apple de Bath & Body Works, el último de los tres aromas navideños que compré en promoción de 4x2. Me costó $199 pesos mexicanos y pues chicos, déjenme les cuento que de esta me alegré de no comprar la grande porque honestamente no va conmigo. Yo ya la traté de probar dos, tres veces y no puedo con ella. Es de las pocas que me dan dolor de cabeza. Y fíjense que yo había escuchado cosas muy buenas de ella, pero la verdad es que no, conmigo no va ni me la quiero echar porque me marea chicos, me hostiga, de verdad no fue conmigo. No sé, incluso siento que dura bastante bien, que puede ser que de las tres de Pepperdine, y la de Vanilla Vin Noel, es la que tiene mayor duración, pero la verdad es que de mi gusto no es. En primeras impresiones mi hermana me dijo que le olía a Glade, o sea como un aromatizante navideño para la casa. Yo no lo siento tan así, de hecho sí siento un poco el aroma como de la manzanita, un tipo hacia shampoo digamos, pero sí llega a tener esas notas que lo hacen como más cálida navideña, como la canela y me parece que tiene naranja. Ahorita vamos a hablar de las notas. Pero la verdad chicos es que a mí, es de esas que me llegan aquí, o sea no en la nariz, me llega hasta acá y no la aguanto. La verdad es que me la puse aquí en la mano, la probé tres veces y me la tuve que lavar, la verdad honestamente, para que les miento. Lo que es esta de Bath & Body Works y Japanese Cherry Blossom, son las únicas dos que me las he tenido que lavar, que quitar, porque no puedo con ellas. Esta, o sea para que les miento, la verdad es que no fue de mi agrado. Pero he escuchado que de verdad tiene chicos miles de personas que la tienen en sus favoritos, o la tienen en fragancias que deben adquirir. Es cosa de opinión personal, o sea yo les hablo siempre desde mis gustos, desde lo que a mí me queda, lo que a mi olfato le agrada. Ahora sí que pues ahí es simplemente gusto personal, opinión personal. Yo ahí sí no puedo hacer porque de verdad a mi cabeza no le gusta, a mi nariz no le agrada para nada este aroma. Entonces puedo decir que de principio yo siento un aroma muy frutal shampoo, pero sí se convierte en un aroma tal cual. No, a mí no se me hace tipo Glade, pero sí se me hace un navideño. El lado opuesto es que la probó mi mamá y a ella le encantó, le encantó en su piel, y de hecho se la puso y dijo, me gusta mucho. Dice, pero mucho, 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 o sea le gustó mucho la fragancia. Entonces esta va para mi mamá. Lo bueno de tener gustos diferentes es que las que no me quedan a mí, pues pasan a alguien más de mi familia que tenemos gustos de todo, ¿verdad? Miren chicos, las notas de salida de esta son manzana, acaramelada y naranja. De corazón tiene canela, arce, rosa, neroli y de base tiene almizcle, musgo y raíz de lirio. Chicos, la verdad es que las fragancias que llevan manzana en lo personal sí me agradan, pero desgraciadamente esta creo que son las mezclas de las flores con las, o sea la rosa sobre todo, con la manzana y las bases que trae, híjole, no, de verdad no fue de mi agrado. La canela no se la alcanzo a percibir, alcanzo a percibir algo de naranja sí, pero le siento mucho más lo floral y la manzana y la base que de verdad no sé, a mí en lo personal pues no, no me ha agradado tanto. Pero pruébenla porque de verdad esta es de esas fragancias que o te gusta o te disgusta. Entonces aquí vamos a estar muy divididos yo siento en opiniones, en lo personal pues les digo no fue del agrado de mi nariz, ahí sí no puedo hacer nada, pero yo siempre los animo a que si van a probar nuevas fragancias como yo que son digamos a ciegas, pues compren o traten de pedir este tipo de minis para que tengan el aroma chiquito y no se compren el botellón y al final no les vaya a gustar. Entonces pruébenlo porque yo de verdad he oído mil maravillas de ella, en YouTube las youtubers que yo he visto hablan cosas muy buenas de esta fragancia, entonces créanme que tienen que ustedes ver por ustedes de gusto personal y cómo les queda sobre la piel. Por lo pronto yo puedo decir que a mi hermana y a mí no nos agradó, pero a mi mamá le encantó, le fascinó. Entonces pues nada chicos, ahí les dejo la pequeña opinión personal y cuídense. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.